Mamá compró un abrigo a tus dieciséis Lo usaste en la disco, todos llevaban jeans Hey niña rica, solo la pasas bien Con tu vestido corto que nadie deja de ver Hey niña rica, quisiste mal Te fuiste a Londres, a tus diecinueve Viviste de sueños, tu desnudez Un hombre en la noche, tus cosas tomó Se hizo tu dueño, y tu destino cambió Sos niña rica, pasándola bien Con tu vestido corto que nadie dejaba de ver Hey niña rica, quisiste mal Tu papá está de fiesta, corre en la forno Se le partió el alma, porque la actriz eras vos Hey niña rica, mi amor por vos se fue Hey niña rica, quisiste mal Hey niña rica, te fuiste tanto tiempo Hey niña rica, porque hiciste todo mal Hey niña rica, quisiste mal Hey niña rica, quisiste mal ¡Gracias!